Me siento muy feliz y muy contenta. Sé que hoy nos tienes algo súper positivo, súper bonito para compartir con todos los televidentes de De Casa en Casa. Así es, mi querida Michela. Tengo algo que demostrarle a todos. ¿Quién es él? A ver, cuéntame un poquito de él. Él se llama Jude. Ok. Jude es un niño que tiene autismo, tiene 11 años y toca el piano. Pero lo han categorizado como si fuera un Mozart. O sea, toca increíble, ¿verdad? Sí, toca maravilloso, como si tuviera magia en su mano. Guau, impresionante. Cuéntame, ¿de dónde sacaste esta historia? Bueno, esta historia fue algo maravilloso. Bueno, le voy a hablar sobre un poquito. ¿Sabes qué? Antes de que me hables un poquito, ¿qué te parece si le compartimos a los televidentes la nota que tenemos? Ok. Vamos a conocer esa bella historia de este niño, ese niño autista. ¡Qué bello! Es un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver esa bella nota. Eso. Él es Jude Coffey, un pequeño de 11 años y para muchos es el nuevo Mozart. Él nació con autismo, pero nada le ha impedido demostrar su talento frente al piano. El pequeño no ha tomado ni una sola clase de piano, pues todo lo aprendió escuchando. Básicamente escucho la canción entre dos veces, tal vez tres, y empiezo a practicar. Ante este arrollador talento, un reconocido afinador de pianos, tras verlo tocar en redes sociales, decidió comprarle un piano de aproximadamente 15 mil dólares para que el pequeño pueda seguir desarrollándose. Mi sueño es seguir haciendo música profesionalmente y escribir canciones. Eso es lo que tengo pensado. Su padre agradece su talento y que hoy, a pesar de los duros momentos que pasaron cuando él nació, todo esté bien. Dios ha sido fiel. Sí. Sí. Y confiesa sin duda estar muy orgulloso. Estoy muy orgulloso. Agradecido con Dios. Sí. Para De Casa en Casa, Daniel Merlot. ¡Bravísimo! ¡Qué linda esta historia, Evelyn! Sí, en ese video, en ese video nos muestra que los límites y los obstáculos los ponemos nosotros mismos. Así es. Oye, qué lindo el gesto que tuvieron. Le regalaron ese piano justamente para incentivar su talento. Bueno, te cuento un poco más sobre esta bella historia. Un sacerdote de su iglesia descubrió ese gran talento que tenía Jude. ¡Guau! Cuando se enteró el sacerdote y lo nombró como pianista, como pianista. Principal de su iglesia. Principal de su iglesia. ¡Qué lindo! Sí. Bueno, ¿qué le puedes decir a la gente que está viendo con emoción este tipo de reportajes que tú estás haciendo? Nos estás entregando cosas que nos demuestran, como tú dices, que los límites no existen y que la inclusión es para todos. Bueno, mi sierra, te cuento un poquito más sobre esta bella historia. Un afinador de piano descubrió el talento de Jude. Y cuando ese afinador de pianista tomó una parte de su herencia para poderle comprarle un piano que valía 15 mil dólares. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias!